Me voy en un coerque otra vez Me voy, ya terminé Me voy y lloré también Me voy en un coerque, me voy en un avión Me gana mi etiquete, no importa que digas que no La fiesta es privada y lo oirás vos Si me voy, no es por temor No es porque se aterrizar Si me voy, no es para amar No tengo nada más que dar Me voy en un coerque, me voy en un avión Me gana mi etiquete, no importa que digas que no Me voy en un coerque, me voy en un coerque Me voy en un coerque, me voy en un coerque, me voy en un avión Me gana mi etiquete, no importa que digas que no La fiesta es privada y no oirás vos Me voy en un coerque, me voy en un avión Me voy en un coerque, me voy en un coerque Me voy en un coerque, me voy en un coerque